La pandemia nos detuvo. La cotidianeidad cambió y sin quererlo nuestros proyectos, campamentos e iniciativas cambiaron de rumbo. Incluso nuestro ARRUPE 9. Pero nuestro corazón sigue motivado y con deseos de comprometer. Nuestros corazones no se detienen y siguen buscando caminos para reafirmar la fe y la esperanza en el mundo. En octubre tendremos la oportunidad de pensar, reflexionar y orar para construir juntos un futuro esperanzador. Nos uniremos a través de la distancia. ¿Cómo? FLAX se ha diseñado un camino de formación en modalidad virtual, desde el espíritu del curso taller. Se trata de una experiencia de 11 semanas en 4 etapas, a la que llamaremos ARRUPE Virtual. Contaremos con espacios de trabajo personal y colaborativo con otros jóvenes ignacianos de la región. Porque la escuela eres tú, soy yo, somos todos. Porque la escuela vive en cada uno de nosotros. ¡Súmate! ¡Súmate! La gente que nos mira se estará preguntando quiénes son. Nunca se oirá que nosotros caminamos el mundo sin ninguna razón. Juntos marcaremos camino... Juntos marcaremos camino... Juntos marcaremos camino...